Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la Charlie Alpha 3 Sierra Kilo, Quebec Traigo este equipo Yaesu FT891 El problema es que no enciende Voy a presionar el botón de encendido Y espero que hayan logrado escuchar el relay solamente, pero el panel no enciende Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a chequear primero que todo que esté llegando voltaje a la tarjeta Aquí deberían haber 13 voltios Ahí están presentes, ¿no es cierto? Ahí desconecté Ahí conecté nuevamente Entonces, ahora vamos a medir en un regulador que está aquí Aquí deberían haber 13 voltios Cuando el equipo está encendido, ¿no es cierto? Yo recién le di el power Y técnicamente debería estar encendido pero el panel no enciende Y en la salida de este regulador Aquí Deberían haber 8 voltios Y ahí están presentes O sea, tenemos voltaje en la parte Tarjeta MyWare ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a revisar En el esquema electrónico ¿Dónde debería llegar el voltaje de alimentación? Al panel A mí me sospecha Que no está llegando voltaje al panel Este es el conector El RJ12 Del panel Y En el pin número 4 Deberían haber 13 voltios Pero fíjese aquí Que están protegidos por un fusible F1002 Es un fusible de 1,250 amperes Entonces vamos a proceder rápidamente A hacer esa medición de voltaje ¿No es cierto? Yo debería medir aquí Esto tiene un TP en realidad A ver, está Este TP50 TP1050 Ahí deberían estar los 13 voltios Vamos a encender esto O sea, perdón Ya está encendido Lo que vamos a hacer ahora Es certificar que Ese voltaje esté llegando Dónde debería estar Ah, quería mostrarle En la tarjeta Dónde debería estar El fusible Dijimos 1002 Entonces vamos a ir al montaje De la tarjeta Me van a disculpar el video Pero no pretendía hacerlo Pero en realidad Creo que sería un aporte Para los amigos Que les usa este problema Ahí está El fusible 1002 Y aquí abajito Ese debería ser el TP Que les había mencionado Entonces vamos a medir En un extremo el fusible Y después vamos a medir en el otro Aquí deberían haber 13 y algo Que el voltaje es de fuente Y este debería ser la salida Que es la que alimenta Todo el panel Entonces ¿Dónde está eso? Debería ser este Ese es el TP Que les mencionaba Y este es el fusible Aquí en un extremo deberían haber 13.8 Y aquí deberían seguir Circulando eso Hacia El El panel Entonces Si me dan un segundito Voy a conectar En multitester Chasis Aquí El negativo Y vamos a ir A hacer la medición Ahí A ver Voy a marcar Allá Primero Ahí Ahí tenemos Los 13.8 13.3 Voltios Yo estoy midiendo En ese extremo Lo posible Y ahora ya Mediré En el otro extremo Ahí Y si ustedes Pueden ver No tenemos Voltaje Ya Yo voy a hacer Así Ráudamente Con una pinza Metálica Voy a hacer el puente A ver Voy a acomodarme Un poquito Aquí Y voy a Mostrar el panel Mientras yo hago el puente Para que ustedes Pueden ver Ahí tengo hecho El puente O sea El panel Enciende Inmediatamente Ahí lo solté Ahí vuelvo A conectar Ya No voy a Mostrar el proceso De El reemplazo De ese fusible Pero me interesa Que lo identifiquen Ahí está Ese sería El fusible 1002 El que alimenta El panel Pero si a alguno De ustedes Les sucede En el FT891 Y no se compliquen Tanto la vida Buscando el problema Este equipo Son relativamente Nuevo Pero fíjese Falla No tengo idea Por qué sucedió eso Pero este equipo Llegó en esa condición Así que Reemplazo Ese fusible Y Queda Operativo Eso sería Amigos Un gusto Espero que este video Les sirva Esta es la Charly Alfa 3 Sierra Aquí es lo que ves